Estoy preparando la combi y voy a casar Porque esta noche de seguro que hay un funeral Hoy decidido así que nadie me puede parar Y blau, 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 blau Tus pensamientos se nublaron por la maldad En este mundo muchos viven en la oscuridad Yo te pregunto si alguien de estas te puede sacar O blau, 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 blau Estoy preparando la foto porque hoy salgo de cacería Buenas noches, acuérdate que tú me las debías Estabas buscando papi lo que no querías Bye, bye, chamaquito aquí llegó tu día Ando ready caminando porque ya cumplí la missing Yo finicí el reto papi te quiere decir pa' la lista Esto para mi trabajo fácil no se asusten Cuando frente a ti te saque el misil Estoy preparado a matar pero a sobrevivir Madre la bendición porque voy a salir Tal vez aquí sea yo quien deje de existir Blau, 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 blau Se te agota, no te pongas la capota No entiendes que en la calle el peligro se alborota Mierda el gatillo y reclama la cuota Ese camino te conduce a la derrota Llegó la noche y te estás así calando De nuevo tu mente y corazón se están nublando Corta vida, la que te espera Cuando no hay salida sientes que desesperas Ten cuidado que la calle siempre está sedienta Si no le pones freno a los demonios alimentas Blau, blau, botinero y cada vez incrementas Lo prefieres, pero después vendrá la tormenta Blau, 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 blau Blau, 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 blau Blau, 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 blau Blau, 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 blau Porque la vuelta se pone seria Dime como seria A la cárcel vayas a parar Criado con pura miseria Dime como seria Y tu cuerpo tengan que enterrar Eso no pasa A mi no me encuentran ni en la NASA Me consideran como amenaza Cuando voy pasando la gente se asombra Porque hay alguien mas que camina en vez de mi sombra Las malas intenciones llegan por millones Y no se mi vida quien pueda cambiar Mil veces he llorado Me siento condenado Y no se si alguien me pueda escuchar Detente Mira las cosas que hay en tu mente Y en tu corazón están presentes Cuanto volverás a el y serás diferente Busca a Jesucristo porque es la mayor fuente La, 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 la Ellos son del mundo Por eso lo que hablan es del mundo Y el mundo los oye Nosotros somos de Dios Y el que conoce a Dios Los oye Y el que no es de Dios Sencillo, no los oye En eso conocemos el espíritu de verdad Y el espíritu de error Somos guerreros de Dios Y el que conoce a Dios